Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me puse mamá, mi lo sabe, colón, me perré en Miami Que chimba se siente, hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me broto Todavía en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodioto Prendo el ferro y despego de la tierra Háganme el amor, no la quiero Hago en la disco, me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me broto Todavía en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y despego de la mía, estoy bien encendida Yo, de mi nota, no respondo Ese tío no es de la mía, estoy bien encendida Hoy te quiero perrear y contigo sudar No te puedes hoquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco, pero eso es mental Él lo hizo primero, uno se puede quedar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Tengo en rap y me pose mamá Vi los aves con la una perra en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mío sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mío sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, estás solita Se jodió todo I'll be on the drums